Víspera de la celebración del 169 aniversario de la independencia, el presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patria manifestó que Juan Pablo Duarte fue quien inculcó a los dominicanos la idea redentora de la independencia. Sabemos que cuando Duarte concibió el proyecto de dotar al colectivo dominicano de su época de una estructura jurídico-política que bautizó con el nombre de República Dominicana, también se ocupó de redactar un proyecto de constitución política que lamentablemente dejó inconcluso que sirviera de norma jurídica para el nuevo Estado. En el acto se presentó una breve dramatización de ilustración al público en homenaje a la bandera y al padre de la patria. La ministra de Educación en su discurso dijo que los servidores del Estado tienen el compromiso de imitar a los patriotas, sirviendo al país con honestidad. Observar la enseña dominicana hundear día a día frente a nuestras instituciones y de manera muy especial en nuestros más de 6.000 planteles escolares es una invitación a soñar con una patria mejor, con la patria que Duarte anheló y por la que tanto luchó. El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de distintas instituciones oficiales. Miguel Martínez, Informativos Tila Antillas.